Música Y hay un montón de problemas Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Primero, ejercicio El ejercicio produce algo que se llama endorfinas Que es lo contrario de los corticoides Los corticoides producen energía Las endorfinas te calman Entonces, el hacer ejercicio es muy importante Si queremos regular las paratiroides y la tiroides también ¿Sí? Por el otro lado, empezar a comer de manera saludable Que ustedes ya lo saben, no le tengo que hablar mucho Tengo que dejar todo lo... El mugrero ¿Sí? Los venenos Y muy importante, empezar a controlar lo que es la parte emocional Y aquí lo que quiero ponerle es esto Dicen, no puedes controlar lo que ocurre Pero puedes controlar cómo reaccionas a lo que ocurre Y eso es voluntario Lo puedes aprender Y lo tienes que aprender Si quieres vivir sin tanto estrés ¿Sí? Tienes que aprender Por ejemplo Hay gente que se le muere un familiar Y andan destrozados Y hay gente que festeja la muerte Lo ven como algo positivo Como que se cumplió su ciclo Se van a otro lado Ese otro lado es mejor Y festejan La muerte ¿Sí? Todo es simplemente ¿Qué tienes aquí adentro? ¿Con qué asocias tú las cosas? Y eso tú lo puedes Reeducar Y aquí hay una cosa muy importante Que si hay solo dos emociones El miedo y el amor Y si tú empiezas a tener amor por las cosas Se te va el miedo ¿Sí? Aquí Estos son unos pasos En la parte emocional De que tú Digamos, ¿qué puedes controlar? Primero Te llegan las emociones Te llegan las cosas Y tú tienes que saber dónde ordenarlos ¿Sí? Llega un problema Y tú puedes reaccionar Como diciendo Che fregadera Por ejemplo Alguien ve una araña Y ama las arañas Las tienen como Incluso las tienen como Mascotas ¿Sí? Y wow, qué rico Una araña Una tarántula Le encanta Vive en la casa Hay un montón de tarántulas O alguien víboras Y alguien Se mueren de susto De esas cosas ¿No? Entonces tú tienes que ver Lo que llegó Qué ondas contigo Por qué reaccionas Cómo reaccionas ¿Sí? La otra Lo que te llegó Escríbelo Por ejemplo Estás estresado por algo Escríbelo ¿Es 100% verdad? ¿O le estoy exagerando? ¿Sí? Por ejemplo Se murió un familiar ¿Qué puedo hacer yo? Pues simplemente ver Que hay de bueno En eso Y digamos Honorar lo bueno Por ejemplo Se murió mi papá Y wow Se murió como un guerrero Mi papá Esa fue la primera expresión Que tuve Y sí me llegó Pero no anduve Como quien dice Desarmado Y la verdad Que lo quise mucho A mi papá ¿No? Entonces bueno Esto es algo Que tú puedes Entonces Primero ¿Es verdad? La segunda pregunta Anótenlo esto ¿Me lleva a donde quiero ir? Entonces yo me Me clavo con ese Con ese sentimiento Empiezo a A funcionar La parte emocional En el cerebro Y todas las células Del cuerpo Están respondiendo A todo esto ¿Me lleva a donde yo quiero ir? ¿O me está estorbando A donde quiero ir? Aquí esto puede programar La otra parte ¿De dónde salió? Un chisme ¿De dónde salió? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Puede que no sea 100% ¿Verdad? Entonces empiezas A ponerle duda Puede ser un 60% ¿Verdad? Bueno pues no es tan ¿Sí? ¿Cómo que dice? Tú puedes Darle la proporción A las cosas Y depende de eso Es como te va a afectar ¿Por qué elegiste Reaccionar así? Por ejemplo Hay gente que ve una cosa Y siente una cosa Y a otra que siente otra Pero tú elegiste Reaccionar así Y a otro Elegió reaccionar De otra manera ¿Por qué lo elegiste tú? ¿Qué sería de tu vida Si eliges lo contrario? Por ejemplo Me voy a deprimir Tres días ¿Qué pasa si no me deprimo Y agarro Bueno ahora sí Esto me sirve como lección Y pum Le tiro para adelante Y eso que tú te imagines De lo contrario Velo Imagínatelo Cierra los ojos Imagínatelo Ve qué emoción Te produce adentro Que sea lo contrario De lo que tú estás reaccionando Y antes de dormir En vez de irte Con la parte negativa Vete con la positiva Y durante la noche Todo tu cerebro Se va a estar programando Con lo positivo Bueno Estos más o menos Serían los pasos Que he encontrado Para digamos Para muchas situaciones Que tú sientes Que son estresantes En tu vida Como tú las puedes manejar Pero ahora bien Veamos qué está pasando Cuando tengo un problema Por lo general Es tiroides Y suprarrenales juntos Por lo general No son separados Y ahí es donde Nosotros vemos Que necesitamos ahorita Por ejemplo El selenio Para la tiroides Y para las suprarrenales Y el selenio Vamos a ver Que está muy fuerte En el nomele plus Está creo que también En el uso ¿Sí? El yodo Vamos a ver ahorita Donde hay yodo Y la tirosina Y la tirosina La tenemos Por ejemplo En el maracuyano Y tenemos Que la vitamina C B Y el zinc Es decir Que aquí tenemos El dual C El optimus Y el zinc Lo tenemos En buena cantidad En el omni plus Y lo tenemos En el power ¿Sí? Entonces fíjense Que eso sería La parte de Digamos Los nutrientes Pero ahora Vemos un poquito Más de los nutrientes El omni plus Tiene Un montón De componente Tiene 70 componentes Y ahí tienes Todas las vitaminas Tienes todo el grupo B por ejemplo Lo que mucho De la vitamina B5 Se llama ácido pantoténico Está en buena cantidad En el omni plus Pero en muy buena cantidad En el optimus ¿Sí? Ahí tenemos Un soporte Digamos impresionante De las suprarrenales Y el sistema nervioso Pero dentro De las hierbas Hay muchas hierbas Que trabajan directamente Con las suprarrenales En el omni plus Y una de ellas Es el ginseng El ginseng Es algo que se llama Un adaptógeno Que trabaja Sobre Las suprarrenales Haciendo las que Trabajen mejor Por ejemplo Si hice un experimento Unas ratitas Le dieron a unas ginseng Y a las otras no Y las tiraron al agua Para que se ahogaran Las que tomaron ginseng Duraron el doble Nadando Que las que no tomaron ginseng Entonces Las que tenían más estrés Se ahogaron más rápido Otra cosa Que tiene Es kelp Kelp es un Digamos Viene del mar Es como si fuera Unas ramas En el mar Unas hojas Y el kelp Trae yodo Y también Trabaja Digamos Muy fuerte Digamos En los nutrientes Que necesita Las suprarrenales Tenemos Estas frutitas Que le siguen Se llaman Bayas de Hafton Que también Trabajan Las suprarrenales Tienen La La Cisandra Que es una frutita También Que es Digamos Trabaja Como si fuera También Muy parecido Al ginseng Tiene algo Que se llama Gotukola Que es una hierba De la longevidad Para los asiáticos Que es la que está Aquí en el medio Y También Es un Digamos Trabaja Digamos Regenerando Las suprarrenales Tenemos Por ejemplo Aquí Con Todo lo que es Marino Trae yodo Son La La Clorela Y la Espirulina Si la Clorela Es la de la derecha La espirulina Son las otras Tenemos El trigo Que tiene Perdón El perejil Un extracto De perejil Que tiene Más vitamina C Que la Cuna Naranja Y el Por ejemplo Se ha encontrado Que la vitamina C Donde hay mayor cantidad En el cuerpo Es en las suprarrenales Y el segundo Es en el cerebro Tenemos ahora La equinesea Que también Las raíces Trabajan como un tónico Para Digamos La suprarrenal Entonces El Omniplus Es un productazo Para que las suprarrenales Estén trabajando bien Aparte Tienen el selenio El zinc El Le damos La vitamina B5 El pantoténico Que dijimos Y la vitamina C En muy buena cantidad Manzanilla Es esencial Para relajar El sistema Y también Relaja Las suprarrenales Por eso Cuando alguien Andaba medio nervioso La abuelita Preparaba En tele Manzanilla Entonces Segundo El producto Para mi Número 2 Es el Power Primero Por los componentes Que tiene Y otro Que trabaja Se acuerdan En la hipófisis Que regula Las suprarrenales El magnus Trabaja Muy muy bien Por este componente Que se llama Fenil La alanina Adentro Ayuda a aliviar El dolor Previene la depresión Estimulante cerebral Ritmo cardíaco Porque acuérdense Que el corazón Trabaja muy lento Bombea poco Cuando estamos Las suprarrenales Bajas Promueve estado De alerta Lo contrario De las suprarrenales Bajas Y ayuda A la memoria Y el aprendizaje Que es algo Que afecta mucho Las suprarrenales Y Tenemos ahora Si El dual C Estrés Y Se necesita Para producir El cortisol Y normaliza Los niveles De la tiroides Si Y tenemos Ahora El optimus Que tiene Una gran cantidad De ácido pantoténico Que era el otro Muy importante Te acuerdas Que hicimos la B5 Para Digamos Las suprarrenales Y con eso Se fabrica Serotonina Y la serotonina Es la hormona De la tranquilidad De digamos De la espiritualidad De estar tranquilo Otros productos Que nos ayudan El estar bien Porque se pierde Mucho potasio Se acuerda Que estuvimos hablando Cuando se produce Mucho la aldosterona Se pierde potasio El actúa Es esencial Para producir Digamos Energía Entonces lo necesitamos El avía dulce Porque el cromo Nos regula El azúcar Y el one per mil Digamos Por todo el poder Protector De los antioxidantes Si hacemos Una mezcla Si alguien puede Tomar un solo Producto Que sea El omni plus Si pueden Hacer la mezcla Esta sería La mezcla Digamos Número uno Para Soporte Supra renal Si Pueden tomar Dos mezclas Al día Se tomarían Ahora un estar bien Un one per mil Y un magnus Y aparte Se toman Las tabletitas O si no tienen Tabletita El polvo Del dolce vita Prefiero la tableta Siempre Y esto sería La segunda toma Si ¿Vale? 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 ¿Vale?